La cuenca del río Reconquista La cuenca del río Reconquista comprende más de 100 cursos de agua y 1.670 kilómetros cuadrados, atravesando 18 partidos del conurbano bonaerense. Sobre la cuenca vive el 13% de la población del país, 4.500.000 habitantes, equivalente a la población de 10 provincias. De esa población, más de un millón se encuentra en condiciones de pobreza, con el agravante que parte de estas familias viven en asentamientos ubicados en las áreas bajas o inundables. El 40% de esta población no tiene agua potable de red y más del 60% no está conectado a la red de cloacas. Las aguas servidas van directo a la cuenca. Todo esto trae grandes problemas sociales y de salud. En el espacio de la cuenca hay más de 12.000 industrias, las cuales, en su gran mayoría, vuelcan sus efluentes en el río sin tratamiento adecuado. Sumado a que más de 22 municipios y toda la ciudad autónoma entierran sus residuos sobre su cuenca, es como llenar con basura el estadio de River cada dos días. Todo esto desemboca en la pista nacional de Remo, cuyas aguas actualmente equivalen a una cloaca a cielo abierto, en condiciones de anoxia, impactando en la primera sección de las islas del delta, siendo una amenaza para un ecosistema único a nivel mundial y constituyendo, junto con la cuenca Matanza-Riachuelo, las dos principales áreas de impacto y contaminación del río de la Plata, fuente de provisión de agua dulce de millones de personas. Desde Proyectar disponemos de soluciones a la contaminación para las industrias. Un proyecto integral de urbanización de los asentamientos, como también soluciones alternativas al problema de las aguas hervidas, reciclado y contexto social. Solucionando el problema directo de millones de bonaerenses y brindando la posibilidad de realizar las Olimpiadas Internacionales Juveniles 2018 en una pista nacional de Remo que represente el cambio de país que queremos. Solucionando el problema directo de los asentamientos, el problema directo de los asentamientos,